Música Hey hello what fart I am gamer hacker Excuse me Bruh Bueno el día de hoy les traigo un nuevo video de bugs o glitches Que me gustan de plantas contra zombies jardín de guerra 2 Bueno la verdad es que le puse así porque no se me ocurrió un buen titulo para el video xd Bueno antes de empezar primero diré dos cosas La primera, saludos a Víctor el Pro Ya te quería saludar desde hace mucho pero siempre se me olvida Y la segunda y última es que se suscriban y le den algo de apoyo al canal Zatze2309 It sube contenido de Plants vs Zombies Garden o Arfade Apenas empezó hace un mes, pero les agradecería que le den algo de apoyo El link de su canal estará en la descripción por si lo quieren visitar Y Zatze, si estás viendo esto, si hay algo con lo que te pueda ayudar, dímelo y veré que puedo hacer Obviamente haz lo que puedas para proteger tu privatidad y datos personales Y ahora si, empecemos con estos bugs que me gustan xd Muy bien, este bug es muy simple y no requiere de grandes esfuerzos para hacerlo Lo que hará este bug, es dejar la cámara de nuestro personaje completamente estática Es decir, que no se moverá para nada Para ello nos iremos a la zona de nuestros personajes que hemos ascendido de clases El bug funciona exactamente igual tanto para el bando zombie como el de las plantas Por si se lo preguntaban, lo que haremos será irnos a cualquiera de los ascensos de un personaje cualquiera Y cuando nos salga la opción de interactuar, presionaremos el botón de menú y el botón B Al mismo tiempo, o si juegas en Playstation, es el botón del círculo Y si en el fondo oscuro del menú, se ve que nuestra cámara se ha cambiado de lugar Indicará que lo hicimos bien y solo queda salir Seleccionando la opción de reanudar, o presionando otra vez el botón B Aún podemos controlar nuestro personaje, pero la cámara no se moverá de lugar Ahora para quitar el bug, solo deben de hacer reaparición, o distorsión a casa Este bug solamente lo podemos repetir una sola vez cuando lo hacemos Porque si lo intentamos de nuevo, no nos aparecerá la opción de interactuar al acercarnos No sé por qué pasa, pero esto ocurre tanto del bando planta, como del bando zombie De hecho también pudieron ver que eso le pasa a todas las variables de todos los personajes de ambos bandos La única forma de poder volver a hacer el bug, es recargando el patio Metiéndonos a partidas en multijugador, privadas o en solitario Y salirnos para que así el campo de batalla del patio vuelva a recargarse Y dense cuenta de que este bug, también entra en la categoría de bugs inútiles XD En fin, pasemos al siguiente Sale vale, el siguiente bug consistirá en una forma para salirnos del mapa El cual es, semillas del tiempo Y de hecho mientras estaba editando, apenas me iba dando cuenta que es el mismo mapa Que están viendo en la partida de fondo XD Bueno lo primero que haremos será iniciar una partida en privado o solitario Se podría en multijugador si tan solo hubiera un modo de juego en los eventos con baja gravedad Pero yo no creo que algún día pongan alguno Además recuerden, que si hacen esta clase de bugs para hacer trampa Los pueden banear, o reportar Así que les recuerdo que queda bajo su propio riesgo el usar bugs en multijugador para hacer trampa Bueno como les estaba diciendo, pondremos una partida en privado o solitario Obviamente el modo de juego jardines y cementerios El mapa semillas del tiempo La dificultad puede ser la que sea En configuración de equipo, quitaremos todas las plantas y zombies Eso es para que no puedan capturar ni defender los jardines Y por último, en ajustes locos Pondremos principalmente la baja gravedad Ese es el ajuste principal Pero pueden poner otros si así lo desean Ahora capturaremos 3 jardines Específicamente hasta la zona de lo que parece ser un barrio chino La zona se llama Asia Pero al menos para mi siempre será China Ahora saltaremos encima de esta gallina Después al árbol Luego hasta lo más alto de esta torre Ahora irán hasta el borde de ese edificio Habrá un campo de fuerza Manténganse en el borde Caminen en la dirección en la que voy Saltarán en la parte más alta de esta torre Y solo quedará saltar a esta zona donde no hay nada Y listo ya estamos fuera del mapa Es un bug sencillo Y obviamente lo pueden hacer con amigos A menos que hayan puesto la partida en solitario No tengo mucho que decir de este puesto Pero el siguiente y último será un poco más lioso de explicar Pero haré que se pueda entender Así que vamos allá Vale, el último puesto Será para glitchear el cañón de una de las misiones zombie Vayamos al patio para que les enseñe Muy bien, lo que haremos será ir con el doctor paciente Se encuentra cerca de la nave cuando vamos a operaciones de cementerio Ahora presionaremos al mismo tiempo nuestro botón de menú Y el botón B O el botón del círculo Yo no sé en qué jueguen Y por eso siempre lo digo así Ahora que el doctor paciente se vea en el fondo oscuro Esperaremos los dos segundos para hacer reaparición Y cambiar al bando planta Pueden elegir el personaje que quieran Pero les sugiero que mejor elijan un pomelo Ya verán por qué Luego elegimos la misión Sin bologné No hay problema Ahora cuando aparezcamos en otro lugar Presionaremos el botón de menú Y haremos reaparición Y volveremos a seleccionar nuestro personaje otra vez Ahora iremos a donde nos está indicando la flecha pequeña Y recuperaremos el localizador Ahora alejémonos o escondámonos en un lugar Para hacer reaparición de nuevo Pero esta vez será para cambiar al bando zombie También pueden elegir el personaje que quieran Y a partir de aquí solo debemos terminar la misión de manera normal Hasta que toque la fase de cuando recuperamos el localizador Pondré cámara rápida hasta llegar ahí Rócomo,age por C физ. La luz de probabilidades ¡Luca! 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 Y todo listo, el bug ya debería de estar hecho. Haré reaparición, y seleccionaré un pomelo y llegar rápido para que les muestre. Ahora si no hay quien moleste. Se verá que la misión está aún activa, pero no lo está del todo, y eso no afecta el bug. Y ahora tenemos un cañón en el patio, pueden invitar a sus amigos y ellos también lo podrán usar, solo que no podemos controlar la dirección o hacia donde queremos caer, y siempre llevar al cañón a la base de las plantas. ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos gamers, eso ha sido todo por hoy. Sé que estos últimos meses me he tardado mucho para hacer vídeos, y déjenme contarles que tenía planeado hacer un especial por los 200 suscriptores, pero no puedo estar todo el tiempo haciendo vídeos, porque estoy ocupado con otras cosas, pero el tener algo de contenido para ustedes, vale la pena para mí. Y a propósito, ya vi que hay evento en el ayuntamiento, pero desafortunadamente, no podré jugarlo, al menos de momento, la razón es que mi tarjeta de gold expiró hace 2 días, pero no se alarmen, tengo varios clips listos para usar en momentos divertidos, los estuve guardando para cuando sea necesario, así que hasta que no consiga una tarjeta nueva de gold para jugar en multijugador, no habrá vídeo del evento, pero espero poderla conseguir antes de que el evento termine, lo cual estoy dudando un poco de eso, pero por lo mientras solo habrá momentos divertidos. Pero bueno, espero que les haya gustado, si eres nuevo en mi canal y te gusta esta clase de contenido, suscríbete, que esperas, el botón de suscripción no está ahí de adorno, dale like si te gustó, y si no te gustó, pues yo no sé que sigues haciendo aquí, vete a la vez. ¡Suscríbete!